¡Mira suerte Chupetí! ¡Cupetí! ¡Venga! Creo que te falló ese héroe. ¡Venga, prueba! ¡Venga, to' ahí! ¡Venga, to' ahí! ¡No le iba a levantar, le voy a dejar ahí! ¡Estú! ¡Vengalo! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! 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 ¡Venga, aquí los perros! ¡Venga, guatón! ¡Venga, guatón! ¡Venga! ¡Tú! Quítalos de atrás, avíntalos para un lado